Claro, pues nosotros estamos en shock, porque nosotros esa noche un amigo nuestro sí que pasó por aquí y vio un montón de ambulancias, un montón de policía, pero claro, como aquí es normal de que la gente se pegue, pues nosotros pensamos que era una movida más, pero no sabemos mucho más de lo que ha sucedido. Yo no me lo esperaba, la verdad, porque claro, yo vi aquí, enviaron un vídeo de que había ambulancias y tal, los bomberos, y pues no habíamos pensado de que había pasado tal cosa. Que vio dos personas con unas linternas, allá abajo, y me comento, allá abajo hay dos, pero como abajo hay un estacionamiento, no me llamó la atención tampoco de que hubiera algo anormal. Bueno, sí, se vieron sacar a gente, había el sámura atendiendo a varios, bueno, yo vivo en el quinto y se veía gente, no se veía edades ni nada, pero bueno, se veía bastante movimiento, sobre todo ambulancias, mucha gente del SAMUR. Gracias. 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 Gracias.